La enseñanza primaria del municipio espirituano de Cabayguán se ha servido por casi medio siglo de la obra de un maestro que ha encumbrado el aprendizaje en la misma escuela donde estudió de niño. La historia la contamos en el siguiente reportaje. Cuando escribe en la pizarra, José de la Caridad de Rodríguez Brito lo hace con un ímpetu que disimula cualquier achaque propio de los más de 70 años de vida. En cada trazo acentúa el nombre con el que ha trascendido en su terruño. Cuando yo llego al aula, esos momentos difíciles los voy borrando, como que se me van olvidando y ya ahí dejo de ser pepe el de la calle para ser pepe el maestro como a mí me conocen en todo Cabayguán. El reconocido maestro de la enseñanza primaria de Cabayguán llegó a las aulas en 1969. Me enamoré de la forma en que los niños interactúan con el maestro, de la necesidad de que ellos tú lo enseñen, de que se eduquen, que aprendan y desde ese día pues estoy de maestro y sigo siendo maestro, a pesar de que ya me jubilé y sigo trabajando. Pepe el maestro acumula una experiencia profesional de que hace 55 años. En todo ese tiempo el aula y sus alumnos lo colman espiritualmente en cada jornada. Lo que más disfruto es encontrarme con mis alumnos todas las mañanas. Disfruto eso de que yo sé que los voy a enseñar, de que ellos van a aprender, de que ellos van a llevarse los conocimientos que yo les voy a impartir. Rosa de la Caridad de Rodríguez Brito o Pepe el maestro, tienen la escuela Noel Sancho un lugar de predilección. En esta escuela fui alumno primero de cuarto, quinto y sexto. Fue cuando se inauguró esta escuela al principio de la revolución. Y después empecé a trabajar aquí y llevo aquí 48, voy para 49 años de maestro aquí en esta escuela. ¿Y hasta cuándo Pepe estará dando clases? Mientras que yo tenga las facultades de moverme, de caminar, de hablar, de expresarme, de pensar, me parece que voy a seguir trabajando porque, ya le digo, para mí ser maestro es lo más importante que me ha sucedido en mi vida. Desde Santi Espíritus, Randy Váconcelos, Canal Cubano de Noticias.